Maestro Maia, ¿qué le ha parecido esta presentación de un Brasil? Adelante. Buenas noches, León. Buenas noches, Rosario. Yo creo que esto te sirvió tanta capilla para hacer lo que hiciste ahora, por ejemplo. Verte más duro, disfrutando, con buen manejo corporal, ¿me entendés? Que vos sabés dónde mandar tus brazos, sabés dónde mandar tus piernas, y estás muy consciente de lo que estás haciendo. Las cosas no suceden porque sí, nomás. Vos ahora estás muy consciente de tu movimiento. Y eso da gusto ver, que un bailarín es consciente de su movimiento, ¿me entendés lo que te quiero decir? Yo creo que nunca bailaste tanto en tu vida como bailaste en rojo. En toda tu vida. Yo creo que acá en rojo bailaste más que nunca. Y para eso viniste, León, para bailar. Yo cuando bailarí, yo lo único que quería era bailar. Y cuanto más bailaba, era más feliz. Entonces yo creo que misión cumplida la tuya. Bailaste un montón, tuviste muchísima visibilidad. Y sos un grande, León. Mejoraste muchísimo. Yo soy muy feliz con tu logro. De verdad, soy muy feliz. Y creo que podés muchísimo más. Espero que siga creciendo, León. Acordate. Muchas gracias a nuestro Lali. ¿Qué le pareció, por favor? A ver. Buenas noches, León. Hola, Lali. Bueno, tengo muchas cosas que decirte en esta noche. Es posible porque... ¿Qué pasa, chicas? Después yo lloro y dicen que buena actriz. Yo no puedo ser sensible en este programa, pues, pues no me creen. ¿Qué voy a decir? ¿Vos sabés qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No, no, no. ¿Eh? ¿Cómo era? ¿Qué pasa? ¿Se tientan? Desde el primer día que yo te vi, yo sentí algo con respecto a tu interpretación y a tu forma de pararte en el escenario. Por más que Robson esté diciendo, está enamorada de... Puede ser que esté enamorada de tu forma de interpretar. Puedes tener tus fallas, poder tener tus idas, tus vueltas. Puede ser de repente un colgado, puede de repente estar ahí, no estar acá. Pero yo creo mucho que en esta carrera tiene mucho que ver el romata, el, o insistí, la perseverancia y el tenerse fe. Y vos tenés eso. En ese orden. Y uno puede ser el rey de la capilla. Pero para ser el rey de la capilla, estar en semifinales, es ser el rey de verdad. Decías, León. Bien, muchachos. Muy bien. Gracias, Lali. Andrea, ¿qué te ha parecido, por favor? Cúbrele, Lali me saca todo lo que iba a decir, por eso me sacaría. Espera que, tengo que rebobinar. León, yo creo que ahora ya cumplimos todo lo que vinimos a hacer, ya depende del público, entonces yo ya puedo decir lo que quiero decir. León, vos a mí me compraste desde el primer día que yo te vi. De hecho, que la primera vez que vine, le gastaste un cinco, así, ¿verdad? Por eso que dice Lali, por tu capacidad interpretativa. Tu danza, tu cuerpo ya es una extensión nomás de lo que vos sentís. Y eso, vos podés estudiar 10, 20 años y si no lo tenés, no lo tenés. Y vos lo tenés. A mí me preguntan, a mí me preguntan, ¿vos qué preferís ser, Andrea? ¿Cantante o intérprete? Yo prefiero ser intérprete. Porque para cantar vos podés estudiar y podés ser un buen cantante. Lo mismo pasa con ser un bailarín. Vos podés estudiar y ser un buen bailarín. Pero ahí, a transmitir lo que vos estás viviendo, como vos lo haces, con eso se nace el León. Así que, para mí, eso te hace un ganador. Gracias, señor Mesa, ¿qué le ha parecido? Bueno, León, realmente qué felicidad verte llegar a estas instancias después de todo lo que pasaste, que fue un camino súper duro, pero también creo que a la vez gratificante porque pudiste, digamos que, descubrir, explorar, disfrutar de todos los aspectos de tu personalidad y también de tu arte. Hoy es el resultado de todo ese sacrificio, de toda esa disciplina, de todo lo bueno y lo malo que te ha pasado en este programa. Hoy se refleja en tu danza, en tu baile. Y eso a mí me pone muy contento, muy orgulloso, porque tenés bien ganado mi respeto por tu interpretación y por tu amor por el arte. Felicidades por llegar hasta acá. Vamos, bien ganado. La acción es la número cuatro y ya la pueden ver en pantalla si lo quieren ver a León en la gran gala final de este viernes.